Claro, no es el mismo importe porque los premios no son los mismos. Lo primero que hicimos, evidentemente, cuando nos sentamos a negociar es ver que estaban cobrando la selección absoluta masculina. Cuando nos sentamos y lo vimos, nos dimos cuenta de que iba a ser imposible igualar cantidades. Los premios de UEFA y de FIFA no tienen absolutamente nada que ver en el ámbito masculino y femenino. Igualmente, pues es un paso, es un avance. Es algo muy positivo que la Federación Española se quisiera sentar con las jugadoras que pidieron que Fútbol les asesorara y la buena voluntad de todas las partes de intentar mejorar sus condiciones. Pero este es el inicio de un muy largo camino.